Amiguitos, si no tienen a los angelitos que chineron al canal, los invito a que pasen con ellos, ellos son Gracias por ver el video 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 Amiguitos, miren, coméntenme, así de bonitos quedaron las mesitas con los, ahora sí que todo ya adornado, ahora sí que los dulceros en conjunto, miren, ahí está el paracaídas, perdón, la esfera y así quedó, miren, ahí está listo para que ya cuando llegue la hora a los niños se les tengan que dar sus dulces, sus gelatinas, ya está todo ahí en las bolsitas y así nos quedó Amiguitos, ¿qué les parece? Amiguitos, miren, aquí vamos a entrar a la casita de los niños donde juegan, donde ahora sí que se divierten, miren, ahí adentro está bien adaptada la casita, tiene todos sus adentimientos ahí, miren, su sala, tienen ahí su chimenea, tienen ahí su tele para que ellos vean, ahora sí que está adaptada todo para chiquitos, para niños de su edad, ahí está la sala bien acomodada, ahí están todos los muñequitos, ventanas, ahí hay de, todo tienen sus muñecos, todo tienen ahí adaptado, mirenita, vamos a estar checando y están re felices ahí jugando, porque hay de todo, ahí se sirven hasta, se sirven ahí con todo que es de, de plástico sus frutas, y ahí están jugando bonito, ahí está su tocador, ahí está la camita, todavía esta casita es como para estar a una niña de 10 años porque mi nieta ahí andaba re feliz, queriéndose dormir ahí, su cuna, ahí está el tocador, ahí está, pues todo, miren, íralos como están ahí de contentos, felices, sentándose ahí con todo, en chiquito, y ellos son, miren, los grandes, que la mamá, que el hijo, que la hermana, ya están felices sirviéndose de comer, viendo en el, quedó bien bonito, miren. Aquí como ven amiguitos, miren, aquí está la misita ya de los niños que acomodaron para que se sienten, pero ahí ya pusieron los pasteles, miren, ahí están son dos pastelitos que pusieron del bautizo ahí hay una gelatina que es para las personitas que no pueden comer azúcar, miren ahí está por cierto estuvieron bien deliciosos los pasteles miren, bien ricos ya están ahí listos ya está ahí la mesa puesta como quien dice ya nada más esperamos que empiece así que cortar el pastel ya comieron ya nada más el pastel para para el postre y así seguimos amiguitos seguimos viendo parte, miren aquí les dieron unas hojitas para que los niños se entretenieran ahí y las iluminaran sobre lo que es el bautizo y aquí hay parte de también de los recuerdos que vamos a estar viendo ahorita, miren ahí está el tortillero que son unos angelitos que hicieron muy bonitos aquí está el salero unos angelitos bonitos que ahora sí que sí están muy bonitos miren cómo los ven acá de este lado también tenemos la servilletita que también fue adornada sobre el bautizo todos unos angelitos miren ahí están el salero aquí también de este lado aquí tenemos el servilletero miren está muy bonito ese ese angelito miren todo muy bonito amiguitos y así seguimos este ahora sí que con este festejo bonito y hermoso de miñetecito de su bautizo y así que y así que el salero de miñetecito y así que de miñetecito Gracias.